Recuperado de su legión, que lo alejó de las canchas por seis meses y con ganas de ponerse nuevamente la camiseta de la selección peruana, llegó al Perú el defensa Carlos Zambrano para pasar las fiestas navideñas. Gracias a Dios los meses pasaron rápido y bueno, ahora me siento mucho mejor. Iba a jugar ayer con el equipo, pero tomé la decisión de no arriesgar por un partido, ¿no? Zambrano tiene conocimiento que la selección peruana de fútbol tiene un amistoso para el mes de febrero del próximo año y tiene todas las ganas de estar nuevamente en la selección, aunque no ha hecho fútbol hasta el momento. Dios quiera que sí, para este tiempo espero que ya todo vaya bien y pueda estar jugando nuevamente. Además, Carlos Zambrano habló sobre su presente en Alemania, dejó en claro que el club Schalke 04 es dueño de su carta pase, pero que el club al cual fue prestado, San Pauli, tiene la opción de compra y seguirá jugando con su actual club en segunda división. Yo perteneco a Schalke, así que quiere o no tendría que regresar la otra temporada, que es en julio, tendría que regresar con ellos, pero igual San Pauli creo que tiene la opción de compra todavía, ¿no? Gracias por ver el video.